No sé muy bien qué hace la gente allá en el fondo sentada, sería mucho mejor acercarse a todo el mundo y contar un poco de salada, ¿verdad? Bueno, bienvenido a ser una noche más de PopTool, para mí es un honor estar en este escenario, el músico tan maravilloso, con esta banda tan increíble, con esta campilla de músicos y buenos amigos que sonados de PopTool. Vamos a ver si durante las próximas dos horas son muy largas, cantamos un buen jaleo, así que sería fantástico si nos ayudéis a cantar temas como éste. Éste es, permitidme que cante un tema mío, éste se llama... vamos a poder contar con los Kiki. Pero todo es que te acabes de ver o sea, aquí... No sabes si yo soy el mismo o el cambiador Y la cuestión es que te vas, ven de arriba Te perdí y no sé perder tu necesidad Tus ganas de unir, luchar a volar, la vida es así Casi te perdí ¿Cómo dice, amigo? Y no sé perder tu necesidad Tus ganas de unir, luchar a volar, la vida es así Casi te perdí No te quedan excusas a las largas de este Antes era suficiente conmigo Podemos ser amigos, es unir, no puedas Serás mi cargas de tu amor Te perdí y no sé perder tu necesidad Tus ganas de unir, luchar a volar, la vida es así Casi te perdí Me perdí y no sé perder tu necesidad Tus ganas de unir, luchar a volar, la vida es así Casi te perdí Casi te perdí Casi te perdí Y no sé perder tu necesidad Tus ganas de unir, luchar a volar, la vida es así Casi te perdí Casi te perdí Casi te perdí Tienes ganas de unir, luchar a volar, la vida es así Tienes ganas de unir, luchar a volar, la vida es así Tienes ganas de unir, luchar a volar, la vida es así Tienes ganas de unir, luchar a volar, la vida es así Tienes ganas de unir, luchar a volar, la vida es así Muchas gracias, amigos